Dos vías que os tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos costas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, que el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolicio, los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, que el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolicio, los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama